Quédate con nosotros, quédate Señor de la Paz, no nos dejes tan solos, danos siempre tu amistad. En tu nombre nos reuniste para darnos de tu pan. Tu Señor nos prometiste que hasta el fin te quedarás. Quédate con nosotros, quédate Señor de la Paz, no nos dejes tan solos, danos siempre tu amistad. Acompaña nuestros pasos, fortalece nuestro andar, porque a veces nos cansamos de ayudar a los demás. Quédate con nosotros, quédate Señor de la Paz, no nos dejes tan solos, danos siempre tu amistad. Tu alegría se hizo nuestra, al saber que más allá hay un Dios que nos espera a vivir su eternidad. Quédate con nosotros, quédate Señor de la Paz, no nos dejes tan solos, danos siempre tu amistad. Quédate con nosotros, quédate Señor de la Paz, que más allá de Dios que nos espera a vivir su eternidad. Quédate con nosotros, quédate Señor de la Paz,